¡Suscríbete al canal! ¿No has montado en la cara que te deje en la puerta de tu casa? No, ven acá sin tiar Bueno, quieras ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que lo estoy llamando y no me contesta. Lo llamé un montón de veces. Tu padre tampoco está en casa. No sé dónde estará. Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿sí? Pablo, ¿dónde estabas? Salí un rato. ¿Y cuándo me ibas a avisar? Me fui un par de horas nomás. ¿Qué me ha ido para hacer un sábado de noche? Mirate, Pablo, estás hecho un desastre. Ya sos grande. ¿Cuándo te vas a comportar como corresponde? Ay, mira el olor a alcohol que tenés. Dejá de joder, mamá. No tengo una noche. No, no, dejá de joder nada. De repente me despierto y ni vos ni tu padre están en casa. ¿Cómo querés que me ponga? No me importa, mamá. Me voy a dormir. No, no, Pablo. Me voy a dormir, no. Ahora me escuchás. Pablo, escuchame, por favor. Pablo, Pablo. Pablo, escuchame, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Gastón, cuidado, cuidado, tranquilo, 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 espera un minuto. Espérate, espérate Espérate, por favor ¿Qué te pasó? Ay, bueno, ¿qué te pasó? Hijo de puta, señores, volví a morir No podía pararlo, hijo de puta ¿Y dónde estabas? ¿Por qué te fuiste sin avisar? Tráeme gasa, alcohol, oceo, oxigenada Dale, dale que duele Dale que duele, dale que duele Ay, ¿qué hago? Despacio, despacio Bueno, quedate quieto ¿A quién llamo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Gastón? ¿Qué hago? No sé qué hacer No contesta nadie Pablo, Pablo Pablo ¡Pablo! ¡Pablo, bámene! ¡Pablo, bámene! Por favor, no lo puedo dejar Él está sacando mucho ¡Pablo, por favor! ¡Es verdad! ¡Pablo, sí! ¡Estoy tirando, por favor! ¡Pablo, bámene! ¡Pablo! ¡Pablo, escuché! ¡Es verdad! ¡Ay, que me mataste! ¡Mate, por favor! ¡Mate! ¡Gastón, qué pasó! ¡Qué pasó, Dios mío! ¡Qué pasó, Gastón! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué te pasa, que me mataste! ¡Qué pasa, Dios mío! ¡Mi amor! ¡Qué te pasa, por favor! ¡Gastón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maria! 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 ¡Maria!